Los nominados este año a Mejor Actor de Revolución, aparte de Terele y de uno mismo, son... David Verdaguer por 10.000 kilómetros. ¿Qué te dice Jalil? Yo no sé lo que dice Jalil porque no lo he entendido en cara. Jesús Castro por el niño. ¿Qué pasa para que se le hiciera y lo no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cerosos. Israel Elejalde por Magical Gal. No se me ha estado detrás. Sí, 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 pero hay, mire. Dani Rovira por 8 abogados más. Claro, sí, para que se respira, se respira al español, para hablar al estatal. ¿Cómo? Y, atención, el actor revelación premiado de este año... ¿Qué se lo espera él? Eh... Es... ¡Dani Rovira! Pues... Pues ha hecho bien sentarse Dani Rovira para recibir el abrazo y las felicitaciones de Clara Lago. Le toca ahora quitarse el traje del presentador y meterse en el traje de premiado algo que se vivió hace unos años con otra gran presentadora, Rosa María Salva. Vamos a ver cómo cambia el chico. Recursos ya hemos visto que no le faltan. La teenagers aunque sea másnnicamente en el traje del padre sobre el fútbol y en el borde¨ 3 ni la fútbol y en el periodo sobre el edificio para tener un brinco�를 visible el depanado. Del panino del pie será el desdanyo bowl. Muchísimas gracias, esto es de mucha gente, vivir en este universo, en esta galaxia que estoy viviendo, se lo debo a mucha gente, sobre todo a los que han provocado el Big Bang, que fueron mis padres, y luego el montón de estrellas, satélites y de planetas bonitos con los que me he cruzado, ocho prío vasco ha sido un cometa Halley. Muchísimas gracias a la gente de la oficina con la que llevo tantos años trabajando, y a veces ya los confundo con familia, a la familia, a los amigos, quiero dedicárselo al capitán del barco, al grandísimo Emilio Martínez Lázaro. A mis compañeros de reparto, a todos los que han hecho posible esta película, quiero dedicárselo a Yolanda y a Eva, directoras de casting. Al ser menos de todo esto, sin vosotras yo, esta noche no he estado aquí ni de coña. Y bueno, se lo dedico a la mejor compañera, en todos los aspectos, y esto lo compartimos, ¿vale? Yo me quedo con la peana, y tú te quedas con el cabezón. Va por ti, Clara. Muchas gracias.